Música Hola gente de Youtube, hoy estamos en un nuevo video de Free Fire Vamos a jugar una partida de oro de escuadra clasificatoria Entramos Estamos entrando He cogido una G18 Ya la he cogido Y vamos Música Que me va Dale, por qué nadie viene, me va a bajar el héroeco Dale, dale, nadie viene Mira, se lo están jurando Que buena, que buena, que buena Que buena Ven, ven, ven Que buena, que buena, que buena, vale, vale, vale Me han contado la kill Y hemos ganado Que buena, que buena, que buena, que buena Voy con la tonzón Y dos paredes El que me gusta Igual Me gusta Que buena, que buena, que buena Que buena, que buena, que buena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Salt! ¡Ay! ¡No! ¡No me la creí! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Ganamos papá! ¡Muy bien! 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 ¡Dale! 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 ¡No entramos por acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Lo mató, ¡No! Lo mató, lupo ¿Qué pasa? ¡Ey hemos perdido! ¡Ey hemos perdido! ¡No, no, no! ¡Adiado luego!